Música ¿Qué tal a todos compañeros, amigos y seguidores? Bienvenidos a otro video de Free Canaan En este video les voy a presumir esta belleza de bicicleta Que es la bicicleta de mi papá Que es la persona quien me indujo a este magnífico y precioso deporte Bueno, pues vamos a empezar Esta, de veras que sí, está muy bien equipada Bueno, pues vamos a empezar con sus rines Son unos rines Alex Rims de 26 Tiene unas llantas Kenda Excavator de 2.1 Una horquilla Zuntour No sé precisamente cuál sea el modelo Pero es de 135 milímetros de recorrido Sus masas, tanto trasera como delantera Son Shimano Deore XT De veras una belleza de masas Yo ya me subí de esta bicicleta Y en serio, rodar en ella es un verdadero placer Es muy ligera Su desplazamiento es increíble El pedaleo es eficiente Y bueno, continuamos con sus estrellas Sus estrellas son unas Shimano Deore De tres platos Con el sistema Holotec 2 Unos envidiables pedales de plataforma Sight Del modelo de Downhill Su sistema de freno es Son palancas todavía del sistema Pre-Brake Eficiente, un poco antiguo, pero eficiente Tiene también un Sprock de 9 pasos Un desplazador trasero de Oren Las palancas son también de Oren Los manillares son Lizard Kings Tiene un velocímetro Bell Ah, otra cosa que se me olvidaba decirles La horquilla es bloqueable Tiene... Creo que sí tiene una parte hidráulica La verdad no lo sé muy bien La bicicleta, por ser rígida Es muchísimo más ligera que la mía Y bueno Simplemente lo notamos en el equipo Deore Que es ya una gama muy respetable Creo que es gama media alta Si no es que ya entra dentro de las gamas altas Deore en su totalidad Gama alta Lo que tiene Deore XT solamente son las masas Pero de veras es una dulzura rodar En esta belleza de bicicleta Por lo vean No pesa Tiene un peso Muy, 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 muy Ligero Y bueno Pues ya les presumí Un objeto ajeno Espero que les guste mi gente Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!